R&R Productions presenta Fashion Night Winterfall En la imparable Wendy Glass Club Jueves 29 de noviembre Una sola noche con lo último de la moda otoño-invierno Con diseños exclusivos de Ricardo Exclusive Wear Fashion Night Winterfall Muchas modelos en pasarela y como invitado especial El Consul Fashion Night Winterfall En la monumental Wendy Glass Club Este jueves 29 de noviembre Presenta R&R Productions Feel the Class